Así da gusto ser amigos, amiga, cubriendo tu cuerpo con el mío No digo que no es frío, al contrario sé lo que es Y esta vez no criticaré, solo quiero ver tus ropas cayendo Oírte gimiendo, sentir tu sudor, el calor que te abriga La noche tan oscura es mejor en compañía Y tal vez digan que esto es vacío, ¿no? Que al final del día sigo solo, pues es verdad Pero prefiero estar mal y que en un rato salvaje una amiga intente consolarme Yo lo prefiero, pase lo que pase El día de hoy no soy poeta, me tratas como bestia Y si a fuerza nos vamos, creo que puedo ganarte Me quedo en la boca el sabor de la tuya y tu sangre A mordidas fascinarse, tu cuerpo hermoso, mítico Unirnos en lo íntimo, tu aliento con el mío Es algo tan divino así Llego a conectarme, mi espíritu se eleva Eres tú, tú y nadie Es el vacío de tu piel Es el lugar para perder la ropa, la fe, la energía y todo Ojo, que somos amigos solo Es el vacío de tu piel Es el lugar para perder la ropa, la fe, la energía y todo Ojo, que somos amigos solo Así yo celebro lo que pasa Y es que mañana tal vez ni siquiera te vea Ahí radica toda nuestra magia y esta fuerza Saber los sitios, las maneras Yo antes daba todo y mira donde fui a parar Ahora me das todo y ni siquiera tengo que tocar la puerta Pero está claro que si toco lo demás Conozco tres amigos que ya me deben odiar Pues tu cuerpo es un templo Y siento el poder de un semidios al recorrerlo Y recorrerme en ti, por supuesto Sentir tus contracciones, hombre, que me sube al cielo El día de hoy soy una bestia Que crezcan las formas, posturas que cambien Tu cuarto, la sala, el jardín, lo que falte Aún quedan cien batallas por librar Y tu cuerpo hermoso, mítico Unirnos en lo íntimo, tu aliento con el mío Es algo tan divino así que llego a conectarme Mi espíritu se eleva, eres tú, tú y nadie Es el vacío de tu piel Es el lugar para perder la ropa, la fe, la energía y todo Ojo, que somos amigos solo Es el vacío de tu piel Es el lugar para perder la ropa, la fe, la energía y todo Ojo, que somos amigos solo Ojo, que somos amigos solo